En el curso Enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales desde perspectivas latinoamericanas, problemas y desafíos, trabajaremos a partir de las perspectivas o la mirada de la pedagogía de la justicia social, es decir, una pedagogía centrada en desafiar, confrontar y producir rupturas en los estereotipos, falsedades y conceptos erróneos que guían las desigualdades y las discriminaciones estructurales con base en las desigualdades de clase, el género, el fenotipo de las personas, las identidades culturales, los grupos etarios y otras diferencias que existen entre nosotros los seres humanos. Para esto dividiremos el curso en cuatro grandes bloques. En el primero discutiremos la función o más bien las características de la historia dentro de la escuela y cómo la escuela con sus ritos escolares, su definición de contenidos, sus formas de organización dentro de esta institución va produciendo una cultura y un saber histórico específico muy similar o epistemológicamente similar al uso público de la historia. En el segundo bloque estudiaremos las reformas educativas y las transformaciones en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en toda la región durante los últimos 30 años. Centrándonos básicamente en dos grandes posturas. La postura que podríamos llamar neoliberal, basada en el desarrollo de algunas competencias genéricas que desdiferencian los diferentes saberes escolares. Y las contranarrativas de coloniales que se han dado en países con movimientos políticos basados en pensamientos de izquierda. En tercer lugar trabajaremos una serie de contenidos de los grupos tradicionalmente excluidos de las narraciones históricas escolares. Los jóvenes, las mujeres, los pobres. Y también además incluiremos el papel de la tecnología como configuración de subjetividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. Concluiremos el curso con una propuesta o más bien una discusión didáctica en la que se plantee revalorizar el papel de la enseñanza frente a los discursos hegemónicos del aprendizaje para repensar desde una perspectiva latinoamericana didácticas internacionales y regionales que permitan la construcción colectiva entre docentes y estudiantes de historias escolares sobre el pasado latinoamericano. Muchas gracias.